Es un libro que tienes que ir, donde lo que viene a decir es que te envió la moto, te cuenta más oferta y mejor para nosotros, ¿no? No, 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 hay algún momento, cuando te pasas un cierto nivel de oferta, vas a abocar al fracaso, que es un fracaso peligroso, ¿por qué? Porque primero, por una parte, cuando ya has decidido, al segundo, ese más uno, empiezas a estar un poco intranquilo, ¿por qué? Pero dices, joder, seguro que había algo mejor, joder, que hubiera, es que tenía que haber cogido, claro, porque hay mojollón de opciones alternativas, ¿no? Tienes esa sensación como de que nunca aciertas, ¿sabes? Y claro, con la tecnología te pasa eso, ¿sabes? O sea, de que cuando ya has comprado algo, por ejemplo, viene el listillo por detrás que te dice, oh, pero no sabes el no sé qué, no sé qué, ¿sabes? Porque hay un porbellino, una historia que, no sé si, pero con un modo de espía, ¿no? Pero creo que lo que está pasando es que respondí a esas cinco preguntas, que te la marina, a responderlas bien, ¿no? Luego lo que me está pasando es que las alternativas son tantas, y hay como una especie de locura, porque él está en todos los sitios, y no sé qué, y todo eso, esto. Pero para mí, a día de hoy, y con las empresas muchas veces, es, yo les fui al quinto escalón, ¿te vas a hacer una oscura? ¿Por qué? Porque primero hay que subir al primer escalón, si vamos suave, joder, y luego cuando hayamos asentado cosas, pasamos al segundo, y luego al tercero, vale, deslumbran en las luces de neón en el quinto escalón, pégate el salto al quinto, ¿ya ves? Porque es complicado hoy en día, ¿no?